al paciente VIH positivo, con ella vamos a hablar o ella va a hablarnos de este tema, así que, buenos días Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contenta de estar por acá con ustedes. Qué placer verte, cuéntanos, ¿cómo anda todo? ¿Bien? Todo perfecto, muy bien. Qué bueno. Buenos días, buenos días doctora. Aquí está Fulvio. Qué placer verla doctora, qué placer. Muy contenta de verla, aunque sea por televisión. Ay, aunque sea por televisión. Qué placer, qué placer poder escucharla en sus conocimientos. Ay, gracias Fulvio. Y miren, ahora que estamos hablando de ustedes de varias aplicaciones de la ley y demás, quiero que también hablemos de eso. El primer caso de la Bérea Cecilia se reportó en la República Dominicana en 1982. Después se crea la ley 55 del 93, donde además de hablar de todas estas cuidados y apoyos que deben de darse a los pacientes con VIH positivo, habla de la obligatoriedad. Ojo, obligatorio, que todo centro de salud, público o privado, que realice pruebas de VIH, tenga la consejería pre y post prueba. Ahora, yo les pregunto a ustedes, los que están en casa y a nosotros, los del programa, cuántos veces, porque la prueba VIH se hace de manera regular. O sea, por ejemplo, si uno está, si una mujer está embarazada, le mandan a hacer la prueba VIH, eso es de protocolo. Si una persona se va a hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, se le manda a hacer la prueba VIH, ¿sí? Y además de eso, es recomendable que cada cierto tiempo, toda persona que tenga una vida sexual activa, se haga todas las pruebas virales, incluyendo el VIH. Todos hemos tenido en algún momento donde se había realizado una prueba de VIH, pero ¿se nos ha hecho la consejería pre y post prueba? Creo que en la mayoría de los casos, lamentablemente, la respuesta es no. Y ojo, desde 1993 está regulado. ¿Por qué? Se han hecho unos tratados internacionales donde se ha dicho, esto es una pandemia también, el VIH. ¿Cómo? ¿Cómo tratarlo? ¿Cuál es el apoyo necesario? Y se han creado protocolos internacionales. Entre esos protocolos internacionales sale la consejería pre y post prueba. Les voy a comentar un poquito de qué es, cuál es su importancia. Esta consejería pre y post prueba es de realizarlo los psicólogos. Ojo, psicólogos. No la bioanalista, no un médico, no una enfermera. Psicólogos, como bien lo titula la ley. Entonces, los psicólogos que estén entrenados en esto, en República Dominicana ha hecho un protocolo que está ajustado a los protocolos internacionales. Hay un documento muy bueno, eso sí hay que destacarlo, que realizó el Ministerio de Salud Pública en el 2018. Excelente, bien detalladito, parte por parte, ajustado a todos los estándares internacionales. Donde dice que siempre que usted vaya a hacerse una prueba de VIH, que dice de rutina o porque hay una sorpresa que efectivamente puede tener esta enfermedad, un psicólogo previamente le da una charla informativa, ¿sí? ¿Qué se habla en esta charla? O sea, antes de usted hacerse la prueba, ¿sí? Usted tiene que firmar un consentimiento informado y tener una charla. En esta charla se le explica qué es el VIH, qué es el SIDA, qué síntomas hay, qué hacer en caso de tenerla positivo, cómo prevenir el contagio del VIH, SIDA, ¿para qué? Para preparar a la persona en todos los sentidos. Si la prueba llega a ser positiva, pues que la persona esté más informada y digamos no se anguste y sepa qué ser, aunque va a haber una consejería post prueba. Y si es negativo, que la persona sepa qué medidas debe tomar para continuar en salud, para prevenir el contagio del VIH, SIDA. Pero a la mayoría de los lugares no sea. La post prueba, independientemente de que el resultado sea negativo o positivo, también es obligatorio la orientación post prueba. La pre prueba puede hacerse grupal, ¿sí? De grupos pequeños, muchas veces se pasa un videito informativo acerca de lo que es el VIH, cuidados. Ya la post prueba debe entregarse de manera individual. Igual, el psicólogo, que hace la consejería, y la persona. Si es negativo el resultado de la prueba, pues vuelve y se refuerza algunos elementos de prevención, cosas como el uso del condón, tener cuidado con la promiscuidad, y bueno, todos estos elementos supremamente importantes. El cuidado, por ejemplo, con el sectoral. Porque muchas veces pensamos en el condón cuando estamos hablando ahí del sector a nivel corta genital, pero qué pasa cuando es el sectoral, cómo poder cuidarnos en ese sentido, qué otro tipo de riesgos tenemos de contaminación, de contagio. Si la prueba es positiva, hay un protocolo en el que se activa, ¿verdad? Primero, a nivel de contención emocional, porque desde luego cualquier persona se angustia de saber que está contagiada con un VIH, si es una enfermedad, pese a los avances, pues de todas maneras complicada y delicada. Entonces, hay que contener emocionalmente a la persona. Por eso es que debe ser un psicólogo. Ojo, no un psiquiatra, no el médico tratante, no el dianalista, no. El psicólogo, porque el psicólogo es el que tiene entrenamiento para contenir. El psicólogo, más allá de ser el profesional de la conducta, como es lo que llamamos, el psicólogo es el experto, el manejo de emociones. Manejo de emociones, el único profesional, experto en manejo emocional. Entonces, el que tiene entrenamiento para atender la posible crisis que puede hacer esa persona. Después de que se estabiliza la persona, entonces va toda la parte informativa. O sea, explicarle a la persona, que hoy en día esto ya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica, que existen medicamentos, ¿cierto? Los retrovirales, que debe consumir toda su vida, y que si lleva un estilo de vida saludable, si toma sus medicamentos, si tiene sus chequeos médicos, tendrá una vida estable, esa no va a tener dificultades, que puede llegar a tener una carga viral mínima. Y ahí se le hace el referimiento al sistema integral de salud. ¿Quién provee de manera totalmente gratuita los medicamentos? El Estado los provee. Como bien lo hacen todos los países a través de estos acuerdos internacionales que se han hecho. Entonces, es muy importante. Ahora, recientemente, el Ministerio de Salud Pública está haciendo un poquito más depresión en los centros médicos privados con esto de las certificaciones, de las recreditaciones, para que cumplan con todos los requisitos, incluyendo esto. Así que yo animo a las personas y a los centros médicos que cumplan con esta normativa. Esto no es para molestar, no. No, es que hemos visto casos de personas que no les han salido de esta noticia y lamentablemente salen a quitarse la vida. O están tan angustiados que se van conduciendo, se chocan. O sea, hay un montón de situaciones trágicas que ha ocurrido por no seguir los protocolos. Para eso hay profesionales de cada área. Y los psicólogos tenemos una labor supremamente importante en el área de la psicología de la salud. Incluso, es muy recomendable, esto claro, ya no es obligatorio por ley, ¿verdad? Esto ya no es parte de la consejería que habla de la ley 5593. Sino, es muy recomendable que las personas que tienen VIH cada cierto tiempo tengan un proceso de acompañamiento psicológico. Y especialmente en inicios, así como pasa con los pacientes de cáncer o de cualquier otro tipo de enfermedad delicada, catastrófica, crónica, necesitan el acompañamiento para asimilarlo. Y además, porque recordemos que el VIH es una enfermedad inmunológica. Si mi sistema inmunológico está deprimido, estoy alterado emocionalmente, sucede que mi sistema inmunológico también es más deprimido y me hace más vulnerable a que esta enfermedad avance. Incluso me hace vulnerable a otro tipo de enfermedades que pueden llegar asociadas a ya el problema inmunológico que hay de base. Así que yo animo a todas las instituciones, a las personas que tienen esta dificultad de salud que busquen apoyo profesional. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Bien, gracias, doctora. Muchas gracias, la doctora Manjarrez. Ese tema del VIH fue en su momento, todavía sigue siendo complicado, pero en ese momento fue todavía mucho más, por lo que implicaba esa... Y el desconocimiento. Exacto. Ya hoy es distinto. Sí, así es. Bueno, hubo que trabajar mucho, sobre todo con el asunto de la discriminación por VIH. Era difícil. Gracias a la doctora Andrea Manjarrez por su comentario siempre atinado, siempre profesional, siempre informativo y oriental.